Pasadas las 18.30 horas del martes, personal de Carabineros de los Andes divisó a un conocido delincuente de la comuna quien se trasladaba en un vehículo. En ese momento, los efectivos policiales se encontraban realizando fiscalizaciones en el sector céntrico de la ciudad y fue ahí cuando el antisocial evidenció su nerviosismo, lo que derivó en que fuese fiscalizado y al consultar la patente del móvil, este arrojó en cargo por robo desde el pasado lunes en la comuna de San Joaquín, región metropolitana. Debido a la peligrosidad del sujeto, se determinó pedir cooperación para controlar al sujeto en la intersección de calle Las Heras con Rancagua, donde además quedó al descubierto que el sujeto utilizaba una ganzúa para encender la marcha del auto Nissan B16, vehículo bastante cotizado en el mundo de Lampa, considerando que el desarme y venta como repuestos es muy buen negocio. Lográndose establecer que el ciudadano que se encontraba en el interior mantenía un prontuario amplio de detenciones y que en el finalmente reconoció que había participado en el robo del vehículo el día anterior en la ciudad de Santiago y que tenía como intenciones venderlo. Tras el procedimiento se recuperó el vehículo robado, el cual quedó en dependencias de la tercera comisaría de los Andes a espera que su dueño viaje a la zona para ser devuelto. Según destacó el oficial policial, la investigación continúa ahora en coordinación con Santiago para determinar si es que existen más personas involucradas en el ilícito, considerando la declaración del único imputado. Las fiscalías son las encargadas de tomar contacto entre sí y averiguar, establecer puede que en el sector de Santiago hayan testigos, así después se hará alguna ronda de reconocimiento o diligencia que se estime conveniente. El sujeto, que fue individualizado con las iniciales EAPM de 38 años de edad, fue puesto a disposición del Tribunal de Garantía de los Andes, ocasión en que fue formalizado por el delito de robo en bien nacional de uso público, solicitándose en la oportunidad la medida cautelar de prisión preventiva, medida que fue aceptada por el Tribunal por considerarlo un peligro para la seguridad de la sociedad. Esto porque además cuenta con 14 condenas anteriores, 2 por violación de morada, 8 por hurto y 4 por receptación de especies.